¿Qué es la guerra híbrida? ¿Qué es la guerra híbrida? Las armas las tienen los colectivos, los antiguos círculos bolivarianos hoy llamados frentes de defensa de la revolución y eso es lo que sin duda alguna nosotros rechazamos. Queremos que existan instituciones que garanticen que podamos convivir los ciudadanos sin tener porte de armas para estar pugnando por la mezquindad que pueda estar esperando en el país en el día de hoy. ¿Qué es la guerra de armas y ahora no puede convivir? Bueno mira, eso forma parte del efecto Húmeral. Cuando tú adoctrinas e ideologizas a una carrera armamentista, cuando adoctrinas e ideologizas a la confrontación, a la acción bélica, pues puede que se te vayan de las manos en algún momento porque no hay garantía de los intereses que pudiste ofrecerle a un sector, a un grupo o a una persona en particular. Hay una insatisfacción de necesidades generales, hay en este momento producto de la quiebra del negocio del petróleo en Venezuela, la subsistencia con la droga y la subsistencia con el oro, el coltán y el diamante y la pugna que hay en el estado Apuri y en el resto de la frontera es por controlar espacios de una frontera permeada para la actividad ilícita. Gracias. Gracias.